Buenas tardes, compañeras y compañeros de diputados, con el permiso de la mesa, a la cual pertenezco también, y me interesa mucho que esta mesa directiva haga bien su trabajo en este tercer año. Este tipo de situaciones que se dan de bajar del orden del día por la petición de la Junta de Gobierno, pues a veces no le corresponden a la Junta de Gobierno. Son funciones de la mesa directiva. Y si hay alguna observación, deberíamos evitar, y se lo comento también al área de proceso legislativo, evitar que aparezca la orden del día, para que no se den estas situaciones. Y yo hoy quiero hablarle con mucho respeto a todos mis amigos y amigas diputadas y diputados, presenté un oficio a la mesa directiva para que se retome y se ponga en la orden del día de la próxima sesión una iniciativa que presenté con respecto a la entrega y recepción de todos los poderes, municipios, y órganos autónomos, y bueno, se trata de modernizar la legislación administrativa de Quintana Roo. Un cambio en la transparencia y en la democracia. El gobierno actual que encabeza el contador Carlos Joaquín está en condiciones de trascender por haber realizado la modernización de la legislación administrativa del Estado, la primera en su tipo, desde la creación de la Constitución y de las leyes que de ella emanan desde 1975. Son temas que no se habían tocado, que se han dejado, protocolos que se llevan a cabo, y que bueno, hoy tenemos una sociedad más activa, más participativa, más demandante, y yo creo que nos han dado los votos, no nada más para que vengamos a ocupar las curules en el Congreso, sino para que aportemos leyes que beneficien a la sociedad, que le den certeza a la sociedad de cómo se utilizan, se manejan los recursos públicos de la aportación de todos los ciudadanos. La decimosexta legislatura y el Poder Ejecutivo compartirán este logro histórico. El primer paso ya está dado con la aprobación por el Pleno de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 40 leyes estatales. Costó mucho trabajo, nos llevamos mucho tiempo, pero sin embargo hubo la voluntad para hacerlo y en ese sentido, hoy digo que vamos avanzando. Estas iniciativas ya han sido aprobadas en comisiones por cinco diputados de diferentes grupos legislativos, como ocurre en las demás comisiones que hay de grupos legislativos diferentes. Y yo estoy por el lado de que sí necesitamos una vacuna de conciencia, como mencionó mi compañero, el diputado José Luis Toledo, de que cuando aprobemos los dictámenes en las comisiones, pues pasen al Pleno. Y como bien se dijo, el que la quiera aprobar, que la apruebe, y el que no, pues que la repruebe, para que quede constancia de qué es lo que estamos haciendo aquí en la legislatura, después de tantas semanas de trabajo legislativo. Y es una verdadera pena que esas comisiones que han estado trabajando, que hemos hecho propuestas, que hemos hecho, contrastándola con otras iniciativas como la que envió el Ejecutivo, tratando de unir ambas, tratando de mejorar un tema que no es menor, que es la entrega y recepción de los activos, de los recursos, de un gobierno a otro, de una institución a otra, y que no podemos permitir que la sociedad vaya perdiendo en lugar de ir ganando. Esta iniciativa, yo le agradezco a los compañeros que integran la comisión, que la hayan votado a favor, y hoy pido respetuosamente a la mesa, porque es responsabilidad de la mesa, que sea considerada para atenderse o de obvia y pronta resolución o en la próxima sesión de esta mesa, porque es su responsabilidad. Yo formo parte de esta mesa. Yo no quisiera ser parte de una mesa que rechaza dictámenes de las comisiones como ha ocurrido con las anteriores. Y nada más les voy a dar un ejemplo, un ejemplo muy sólido, que nos unió a todos los diputados al principio, al inicio de esta legislatura. Heredamos de la legislatura anterior una ley orgánica que no nos gustaba, que inició su vigor, entró en vigor cuando nosotros iniciamos esta legislatura. Nosotros no la hicimos y la hemos venido parchando a lo largo de dos años. Nada más en mi comisión hay más de 40 propuestas para modificar la ley. Quiere decir que es una ley ambigua, que no satisface el trabajo legislativo de este Congreso, de este poder legislativo. Y debemos de atenderla. Logré un acuerdo de todos los grupos legislativos para sacar un dictamen de 32 iniciativas, de las cuales quedaron 28 o 29, porque algunas fueron desechadas y que todavía no hemos podido aprobar. Y al día de hoy ya se sumaron 10 propuestas de iniciativa nueva para reformar la ley orgánica que heredamos de la legislatura anterior y que nos tocó estrenarla nosotros. Creo que debemos de hacer un esfuerzo. Los invito a todos a participar para hacer una reforma o presentar una iniciativa más completa de la ley orgánica de este Congreso, del poder legislativo. que saquemos un dictamen de las 40 que hay, porque si sacamos uno por uno, no vamos a alcanzar el tiempo. Se lo vamos a tener que heredar a las próximas legislaturas. Y sería un verdadero ridículo que teniendo esa responsabilidad, no hayamos estado a la altura de poderlo atender. Yo creo que no se trata de ganar votos, como dije, en campañas electorales, sino le damos ese rostro de transparencia que nos exige la sociedad de rendir cuentas claras. Y estoy seguro que esta iniciativa que ya está dictaminada por cinco grupos legislativos diferentes será un legado histórico en el que el Ejecutivo y el Legislativo que nosotros representamos será de gran trascendencia para la historia futura de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.